La colisión de dos embarcaciones en el mar del Callao hizo temer lo peor. Ocurrió a milla y media del puerto Chalaco, a la altura de la boya Racón, que separe el ingreso y salida de los buques. Una de las embarcaciones chocadas es de bandera china y la otra un buque tanque peruano. Era un buque tanque camisea de bandera peruana de aproximadamente 27 mil toneladas, que estaba ingresando a su zona de fondeadero, que es la zona de fondeadero número 8, y estaba saliendo un buque pesquero chino de aproximadamente 250 toneladas. Al salir ha habido una ligera colisión. De inmediato se activó un plan de contingencia y se envió a varias patrullas en auxilio de las naves, las mismas que fueron remolcadas hacia una zona más segura. No hay heridos y tampoco hay filtraciones ni problemas de derramamiento de petróleo. El comandante Joel Ganosa descartó como causa del choque la densa neblina reinante en la zona. Estas embarcaciones tienen radar, entonces con el radar realmente la neblina no afectaría tanto. Es cierto que hay una neblina bastante densa, pero en las condiciones en las que ellos estaban, ambos con equipos electrónicos y sensores como el radar, que les permite tener la visibilidad, entre comillas, electrónica de otra nave, este tema podría ser superado. El comandante Ganosa dijo que se desconoce las causas del accidente y que la investigación está en manos de la Capitanía de Puertos. Gracias. Gracias. Gracias.